¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? Son de esa noche Y yo sé We should go and get a room If you wanna turn it on Don't get a like, pero después hablamos If you wanna turn it on Don't get a like, pero después hablamos Un, dos, tres, uno Y bien amigos de Hola Access RT Continuamos aquí en la Expo Rujac Estamos con nuestro patrocinador oficial Que es Ecom, Químicos Automotrices Y bueno, como siempre Después de un año que conocí aquí a mi buen amigo Armando Hedge Estamos otra vez aquí en Expo Rujac Mi buen Armando Y bueno, Ecom presente para toda la gente Sí, como siempre aquí estamos presentes Para atender a nuestros clientes A como se llama, a todos nuestros amigos Presentando nuevos productos Haciendo negocios Después de un año, ¿Cómo han ido creciendo? Bien, hemos tenido un crecimiento de doble dígito En la parte de América Latina Nos ha ido muy bien con todas las crisis Y los desórdenes que han pasado en Centroamérica Seguimos creciendo, abriendo países Y abriendo nuevos mercados en esos países El producto ha sido muy, muy bien aceptado Y pues ahora sí que toca trabajar Y seguir vendiendo y vendiendo, ¿No? Y a dar a conocer, no hay de otra Dando a conocer la marca Llegando, yéndote a diferentes países Pero la marca siempre presente Y bueno, aquí tenemos obviamente también El lado femenino que no puede faltar La belleza que está aquí en este stand Pues saludando a todos los clientes A toda la gente que llega a visitarlos Sí, pueden venir aquí al stand Se pueden tomar la foto Se la regalamos impresas Inclusive el calendario Está, ¿Cómo se llama? Ahora le pusimos un QR Que lo puedes leer con el celular Y sale el calendario Lo puedes bajar para tu compu Para tu celular de fondo de pantalla Y un pequeño video De cómo se grabó el calendario Así como en ese calendario Salieron cuatro productos nuevos, ¿No? Un poco más enfocados Al cuidado del carro O a los que nos gusta meterle mano al carro ¿No? Tenemos por ejemplo Un limpiador del sistema de aire acondicionado Que este es en diez minutos Lo prendes tu coche Prendes el aire acondicionado en recirculación Le pica, lo pones en el lado del copiloto Cierra las ventanas y la puerta Y lo dejas ahí diez minutos Y le quita olor a humo Olor a hongos Olor a todo Con este producto Sanitiza, desinfecta Y te deja con un olor muy agradable Este, todo el sistema Incluyendo el filtro de cabina Te lo limpia, ¿No? Y luego continuamos Tenemos un gel Un gel antibacterial Pues, complemento para las manos Este, con olor a mandarina Tiene olor a mandarina, pues Y está pensado para traerlo en la bolsa Para desinfectarte Porque luego traemos las manos sucias Cuando le metemos al carro Puede ser que no Pero la gente que trabaja directamente Con la grasa y todo eso Si les interesa traer estos productos Si, claro, claro Esa es la intención Nos lo pidieron Todos estos productos Nos los han estado pidiendo Y por eso los sacamos Tenemos un limpiador de superficies Multiusos Este es para Cuando, por ejemplo El estribo de tu coche O el tablero Tiene así tierrita O algo de Con este Se le echa una espuma Muy interesante Y ya le pasas un trapo Y queda limpio ¿No? Ahí está Superficies multiusos Que bueno Además también La marca usa ingredientes Que son Con el medio ambiente Todos nuestros productos Tratamos de ser Lo más amigable La fábrica Obviamente Es super super responsable Con todo el método De fabricación ¿No? Para tener La menor desperdicio Y el último que tenemos Es un kit De limpiador de pantallas Que viene con una microfibra Vienen dos productos En uno Este como los carros Ya traen su pantalla Y luego no hayan Cómo limpiarlo Este le pones Un poquito De líquido A la microfibra Y ya puedes limpiar La pantalla Inclusive Te sirve para limpiar La pantalla de tu celular Para limpiar Tu tele Para limpiar Tus lentes Y no raya ¿No? Es un producto Como que multiusos A lo mejor No es tan automotriz Pero nos faltaba eso ¿No? Porque luego Las pantallas touch Quedan muy feas De los carros nuevos Y no había cómo limpiarla Y ya sacamos un producto Para limpiar esa parte Y créeme Que es algo muy importante Porque de repente Lo quieres limpar Con la mano Y con la grasa Que traes de la mano Pues se queda todo manchado No, no Este es especial Inclusive te desinfecta Y te deja todo Todo bien Y no te daña nada Para toda la gente Público de Olax SRT ¿Dónde más va a estar Ecom En otras expos ¿A dónde van a salir? De aquí nos vamos A Villahermosa En un mes Más o menos Y en diciembre Estamos en ¿Cómo se llama? Pachuca Hidalgo En Pachuca Hidalgo En Expo Mecánica Y en el Inter Hay una Expo En Ecuador En Cerca de Ambato Ecuador A una hora de Ambato Ecuador O sea que Armando Tú estás conociendo Todo Centro de Sudamérica Todo Centro de Sudamérica Lo conozco Todo, todo Te invito A que nos despidamos Con este reportaje Con el musical De las chavas Que tienen aquí ustedes La belleza femenina Vamos a verlo Y muchísimas gracias Armando No, muchas gracias a ti Muchas gracias a todos Continuamos señores Esto es Olax SRT Desde Expo Ruján Y que dos vas a comerte Mi Dios me obran Me cuesta Dime si tú quieras Me linda ¿Cómo se hace? Prendemos toda la noche Y no me voy a llevarte Quiero enseñarte Mucha cosa interesante Para volviste en mi cama En la cama Amarrarte Besarte arriba Abajo Va a ponerlo interesante Después de todo esto Nunca vas a olvidarte Hola ¿Cómo estás? Sofía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si quieres Tenerla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?